En rueda de prensa que tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, voceros de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular entregaron a la opinión pública un balance de las movilizaciones y la jornada de paro decretado desde el pasado domingo 29 de mayo. A su vez, leyeron a los medios de comunicación una carta remitida al presidente de la República y luego procedieron a radicar en las instalaciones del Palacio de Nariño. Los reportes entregados comunican que hasta el momento son dos indígenas asesinados, uno en la carretera Cali-Buenaventura, otro en el norte del Cauca, un desaparecido, cinco detenidos, 130 heridos y siete procesos de judicialización, los hechos dolorosos que siembran la indignación entre indígenas y campesinos manifestantes. El mensaje al gobierno fue claro y preciso. Los manifestantes exigen, primero, garantías para la movilización, cese de la represión y tratamiento militar a la movilización en distintos puntos del país. Segundo, instalación de la mesa de negociación por el presidente, su bancada de ministros y miembros de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, mañana 3 de junio en Cali. Tercero, cese de la campaña de estigmatización y desinformación a la opinión pública sobre la marcha. Cuarto, liberación de indígenas y campesinos que fueron capturados y están siendo judicializados en el desarrollo de la Minga. Los voceros expresaron también su desacuerdo con los frecuentes intentos por dividir la marcha, así como los recorrentes intentos por denominarlo un paro armado y asociarlo con el ELN. Exigen del gobierno plenas garantías para que la protesta se lleve a cabo de manera pacífica. Señor presidente, el 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal 2014 no han sido desembolsados. Un medio de obstáculos alapados bajo argumentos técnicos y jurídicos en contra de los acuerdos sobre un manual especial para la cumbre agraria. Los recursos de las asistencias fiscales 2015-2016 están pendientes en su totalidad, incumpliendo el compromiso a principio de anualidad. La estructuración de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta. A la fecha no hay ningún proyecto estructurado. En el tema de derechos humanos, el avance es nulo, no obstante los compromisos de su gobierno para brindar garantías y acordar alternativas penales para las para las y los judicializados, en razón del ejercicio legítimo de los derechos de removilización y la protesta. Asistimos a un contexto de incremento de la violación sistemática de los mismos que se traduce en nuestras comunidades en asesinatos, persecución política, desplazamientos, criminalización de la protesta social y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes sociales. No obstante, que se han generado algunos escenarios de participación en el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las partes. En los movimientos sociales y populares y la sociedad en general, hemos presentado importantes propuestas. Estas continúan siendo parte de una agenda social pendiente. Por tal razón, consideramos necesaria e inaplazable la participación autónoma, vinculante y decisoria de la sociedad en el proceso de paz. Prioritariamente, de esa parte marginada de las decisiones políticas y económicas, excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia. Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una agenda social para la paz y la mesa nacional, las mesas regionales, sectoriales y temáticas, como parte de los mecanismos de participación de la sociedad y de negociación del conflicto social y económico. El gobierno ha profundizado la crisis de la mesa única nacional. Las mesas regionales no corren mejor suerte, no corren mejor suerte. Están estalcadas y la mayoría de acuerdos también han sido incumplidos. Tal como está acordada la metodología de la negociación, lo convocamos a usted, señor presidente Juan Manuel Sánchez, desde el pasado 13 de abril a una reunión para presentarle nuevamente un balance de la negociación. La respuesta inicial del ministro del Interior fue que no será posible hasta finales del mes de junio. Sin embargo, reafirmamos nuestra disposición al diálogo en el entendido que posteriormente el gobierno nos informó que estaría interesado en reunirse con la cumbre agraria antes de la fecha señalada por el ministro. Para tal efecto, le proponemos que se instale inmediatamente la mesa de negociación de la miga en la ciudad de Cali y que sea rotativa en otras regiones, manteniendo a Bogotá como el centro de seguimiento y monitoreo. Debido al panorama descrito anteriormente, la cumbre agraria está adelantando una miga agraria, campesina, étnica y popular, con ejercicio legítimo de los derechos a la movilización y la protesta social, ciudadana en medio de la cual aspiramos a que, con el gobierno nacional encabezado por usted, señor presidente, disfrutamos las propuestas priorizadas y desarrolladas en el marco del pliego único nacional, que se discute en la mesa única nacional que presentamos en documento al grupo. Exigimos plenas garantías por parte del gobierno para continuar adelantando pacíficamente la miga y para iniciar la negociación que cese la estigmatización gubernamental, los intentos de dividir la cumbre agraria y el tratamiento militar con abuso de la autoridad que se le ha venido dando a la miga con el lamentable saldo de la muerte del hermano Willington, Kibarekama, de Kirukama y decenas de heridos con confusos detenidos judicializados en medio de las arremetidas violentas del ESMAR y de la fuerza pública contra las comunidades movilizadas en el Valle del Cauca, Huila, Rizaralda, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Chocó, Norte, Santander, Antioquia, Arauca, Huila y otras regiones. Finalmente, el presidente del Senado, doctor Luis Fernando Velasco, ha propuesto adelantar un debate político sobre la problemática agraria en el país que consideramos pertinente y oportuno. Lo invitamos, señor presidente, a que acepte esta convocatoria. Atentamente, cumbre agraria, campesina, étnica y popular. ¿Por qué hacemos estas exigencias? Porque son muchos, muchísimos los heridos que hoy tenemos en el país y tenemos 40 sitios de concentración, incluidos entre ellos los sitios sagrados donde tenemos los pueblos nuestros, de las regiones concentrados, nuestros guías espirituales, tratando de que esta arremetida que nos ha hecho el ESMAR se pueda llegar a esa paz que tanto anhelamos todos los sectores, campesinos, étnicos, agrarios, todos los sectores, educadores, estudiantes, las madres, las mujeres que han sido víctimas de este conflicto armado. Por eso estamos sentados en el sitio sagrado, haciendo nuestra vinga desde ahí. También hay señalamientos que quiero enfatizar muy bien, señor presidente, y que lo escuche el señor ministro de Agricultura. No más estigmatización a los pueblos que luchamos sin armas. No más señalamientos. No más argumentos que no tienen fundamento para decir que nuestra minga, campesina, étnica y popular, está infiltrada por el ELN. No más esas acusaciones falsas en contra de nuestra minga. Rechazamos totalmente esas acusaciones que hace el señor Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura y el ministro de Defensa. Los falsos comunicativos que también se han hecho por diferentes redes, queremos señalar eso y enfatizar en ese punto, que no nos estigmatice por las redes sociales. Le solicitamos también a todos los medios de comunicación que mandemos al país colombiano una información, un comunicado veraz, eficaz, contundente y con claridad política, desde el sentir de esta vinga agraria, campesina, étnica y popular. ¿Cuáles son nuestras exigencias? También en el marco, porque queremos invitar ya al gobierno nacional y estados listos y listas para negociar y dialogar. Exigencias, primero, garantías para la movilización y cesen los ataques y represión indiscriminada contra las comunidades en todas las regiones del país. Instalación de la mesa en cabeza del señor presidente Juan Manuel Santos, con toda su bancada de ministros. Esa es la garantía que queremos para esta negociación y diálogo para llegar a un resultado positivo. Cese la campaña de estigmatización del gobierno nacional, de articulación de los hermanos que fueron judicializados en el marco de la vinga nacional. Esas son las exigencias y los argumentos que tenemos para invitar al gobierno nacional. Y son las voces de nosotras como mujeres que somos el símbolo de la paz y por eso somos nosotras las que estamos en esta rueda de presa porque somos el símbolo de esa paz que tanto ha hablado el señor presidente. Por eso somos nosotras, señor presidente, que lo invitamos a que mañana mismo en la ciudad de Cali se instale esta mesa en cabeza de usted, señor presidente. Muchas gracias. Tenemos un protocolo en esta línea del barco de la vinga nacional y queremos que todos los periodistas y comunicadores lo tengan en cuenta. Uno es portar en un lugar visible la creditación profesional en la que se especifique el medio a cual pertenece. Los automotores en los que se movilicen los periodistas de gran portal distintivos visibles de los medios a los cuales pertenece. Identificarse ante los coordinadores de la guardia indígena responsables de asegurar el control de la movilidad dentro de los puntos de la vinga nacional con el fin de obtener el consentimiento de las comunidades para su libre circulación. Para mayor coordinación y facilitación del ejercicio periodístico en territorios movilizados, favor acudir a este número de contacto. 321-846-2803. ¿Por qué hacemos este protocolo? Porque en las distintas regiones no podemos ocultar en el país existen actores armados que se aprovechan de nuestra voluntad política que se haga la paz en este país. Y por eso queremos que porten estos incentivos para que podamos hacer un trabajo en colectivo con transparencia, con una seguridad que todos y todas estamos solicitando al gobierno colombiano. Porque las garantías las debe de dar el gobierno colombiano. Los disturbios no pueden empezar desde el gobierno. La garantía debe de empezar desde ahí, la seguridad. Bueno, me voy a permitir leer un documento que han mandado quienes están en esa actividad. Dice, el 11 de junio de 2016 es una carta dirigida al doctor Germán Arce Zapata, Juan Fernando Cristo, Clara López Obregón y Juan Carlos Echeverdi. Asunto interlocución corpia agraria, tema minería y energía. Código de salud. La paz es un anhelo para todos y todas las personas que hacemos parte, miles de campesinos, afros, indígenas y sectores populares movilizados hoy en la minga nacional agraria, campesina étnica y popular. La participación de todos nosotros y nosotras en los asuntos que ayudan o deterioran las condiciones de vida en nuestros territorios es el más estonable y honesto para construir una verdadera paz con justicia social. Hoy nos encontramos en Bogotá, decenas de personas al interior y afuera de las instalaciones del edificio de Copetón en la carrera 13 con calle 36, con el fin de tocar los corazones y la conciencia de no solo de ustedes como líderes políticos y de la dirigencia que gobierna este país, sino de toda la ciudadanía colombiana para que nos visionen frente a los graves impactos de la política mineroenergética que provoca en nuestros territorios y nuestras vidas, para bien y para mal. En una verdadera democracia la orientación de estas políticas no puede ser exclusiva de unos pocos cuando los impactos recaen sobre toda la nación. Por esta razón y esperando que nos vean como compatriotas, como iguales y como ciudadanos preocupados por el futuro del país, les pedimos que se sienten a conversar con nosotros e intercedan ante las instancias que correspondan para que seamos escuchados frente a nuestras reivindicaciones políticas y sociales de corte ambiental, económico y laboral derivadas de la política mineroenergética en Colombia y especialmente coadyuven con la consolidación de un escenario de participación vinculante del diálogo nacional de la sociedad en su conjunto frente a este tema de crucial importancia para estos acuerdos. Deseamos que las personas que hacemos parte de esa acción de visibilización y protesta pacífica se nos brille en tratamiento decoroso, humano, respetuoso, como corresponde a las personas que no se quedan paradas esperando que el país cambie, sino que ponemos nuestros esfuerzos y nuestras vidas al servicio de una causa humana, justa, democrática, para que Colombia algún día logre la verdadera paz. Quedamos a la espera de su intermediación y estamos dispuestos a conformar una comisión para entablar un diálogo amable y reflexivo que abra el camino hacia el proceso que llegue a un acuerdo en la Mesa Única de Negociación de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que a través del Decreto 870 del 2014 construyó un espacio en donde el Gobierno Nacional y las comunidades desde hace dos años debatimos sobre estos asuntos que hacen parte del futuro de toda la nación. En este propósito consideramos que ustedes son fundamentales para interceder ante el señor Presidente de la República para que instale de manera personal y dé inicio a la mesa de negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la Ciudad de Cali a mayor brevedad. Con respeto, Minga, Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Bueno, queremos denunciar aquí ante los medios de comunicación, ya damos respuesta a la pregunta del compañero de constituyentes, están agrediendo en este momento a la gente que está en Ecopetrol. Estamos viendo imágenes que han sido tomadas por la Policía Nacional este edificio y están siendo agredidas las personas que pacíficamente han hecho ocupación de este espacio para exigir la atención del Estado. Entonces, realmente el tratamiento de guerra que se está haciendo en este momento en las carreteras es el mismo tratamiento de guerra que se está haciendo en este momento en Ecopetrol. Queremos denunciar, es una acción pacífica para llamar la atención del Estado para que atienda a la Minga Nacional Étnica, Campesina y Popular. Como lo manifestamos al inicio del documento, rechazamos toda la situación que se está presentando en estas regiones. En este momento también se informa en el Chocó que están desarrollando a los pueblos indígenas del Señor Egua y Azoreba que están concentrados en la vía de Quito, Pereira. Hay 300 es más desalojando a nuestra gente a la fuerza. Hago el llamado, señor Presidente Santos. Demuestre su voluntad, señor Presidente Santos. Así como usted ha tenido la valentía de sentarse con grupos armados ilegales a negociar, queremos que usted se siente con el pueblo colombiano que son los gestores de paz. Hacemos ese llamado. Y sobre la pregunta del periodista sobre los compañeros judicializados. En el 2013 fueron judicializados compañeros de marcha patrón, presos políticos. En planas, dos indígenas, un hombre y una mujer de nuestra organización criminal también fueron judicializados. En el día de ayer fueron liberados, pero se sigue con el proceso. Exigimos al gobierno colombiano que se archiven estos procesos. Es la voz de la Minga Nacional de Colombia, de todos los sectores sociales y populares, indígenas, campesinos, afro, que existimos en este país. En el marco de la Minga, porque la protesta social es libre y es un derecho constitucional. Y por eso solicitamos que no haya más judicializaciones y los que están en proceso sean activados. Como lo he dicho, no podemos seguir estigmatizando al pueblo colombiano y mucho menos a los pueblos étnicos, sociales, populares, campesinos, afros. Hacemos ese llamado, señor presidente, que usted ya cese con ese hostigamiento, que le llame la atención a sus militares, a la fuerza pública. Esa no es la forma de cultivar una paz que soñamos todos y todas los colombianos en este país, que ha durado por más de 60 años en el marco de un conflicto armado. Movilizaciones a partir del 31 de mayo. Nuestros compañeros están en la vía de Quinamayo, en Santander de Quilichao, en la vía Suárez Morales y también estamos apoyando el punto de Timbío y hay varios puntos de concentración en Buenaventura. Como todos nuestros compañeros, exigimos que cese de dársele un tratamiento de guerra a las mingueras y los mingueros que estamos en diferentes partes del territorio nacional. Es preocupante que haya presenciales más, más de siete tanquetas, alrededor de 300 personas. No es posible, no, somos delincuentes. Y al mismo tiempo nos sumamos a la acción de hecho que está siendo llevada a cabo en este momento en Ecopetrol. Necesitamos una política minera para la vida, para la vida. Y esto nos concierne a las mingueras y a los mingueros, pero también le concierne a todo el pueblo colombiano. ¡Que viva la Minga Nacional! Bueno, vamos a radicar nuestra carta para la instalación de la mesa a la presidencia. Invitamos a todos y todas en el marco de una marcha desde la NIC hasta el Ministerio de Agricultura. Los convocamos a todos y todas que nos acompañen porque llevamos el bastón de la paz. Último momento, acaban de detener al vocero del proceso de comunidades negras, José Santos Caicedo. Lo están llevando detenido. Necesitamos, por favor, que la Defensoría y todos los actores que están presentes de derechos humanos pongan atención a esto. Lo están llevando detenido. Está en la vía Cali-Popayán. Está en dirección a Popayán. Lo acaban de detener. Con nuestra posición como organizaciones campesinas, como organizaciones agrarias, que hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario, del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, es que respaldamos, saludamos, estamos en un total acuerdo de los diálogos que se están desarrollando entre las FARC y el Gobierno Nacional y nos parecen muy importantes en la medida de que se podrán resolver algunos problemas, alguna situación que se vive en el país. Pero decimos que esto no es suficiente porque es con una parte, con un sector del pueblo colombiano. No es con el conjunto ni con la mayoría del pueblo colombiano que tenemos necesidades en común. Es por eso donde nosotros decimos que hay que abrir un espacio mucho más amplio para la participación del pueblo colombiano a través de sus organizaciones sociales y populares, que tenemos reivindicaciones en gran medida económica, pero también que tenemos propuestas políticas para el cambio estructural del modelo, del sistema por el cual se viene desarrollando la política en este país. En el caso concreto de nosotros como organización agraria, pedimos que se nos tenga en cuenta el tema de la tierra, el tema del derecho a la tierra y sus posibilidades y sus mecanismos para ponerla a producir. Y si vemos de la negociación en La Habana, de los diálogos en La Habana, este tema ha sido muy tímido. No satisface la gran mayoría del sector agrario, del sector popular que estamos exigiendo de que el problema, de que la situación agraria tiene que ser un problema de solución a nivel nacional, a nivel de país. Esta jornada, esta minga nacional, esta movilización, este paro tiene una característica específica. Es que no vamos a volver a referirnos a lo que ya hemos acordado. Lo que nos vamos a referir es al cumplimiento de esos acuerdos, a utilizar un mecanismo. Como nosotros decimos, que en este momento el gobierno se tiene que comprometer en un corto plazo a dar respuestas inmediatas, sea a través de decretos, sea a través de resoluciones, donde diga en 15 días, en un mes tendremos esto resuelto. Porque no podemos decir, alargar esto en el tiempo, en 6, 8, 1 año, 2 años, 3 años, cosas que se podrían resolver en tiempos muy cortos. Le pongo un ejemplo. El gobierno tendría que darnos respuesta inmediata, en lo particular, sobre el Fondo de Fomento Agropecuario, sobre los proyectos productivos, al cual se comprometió darnos apoyo, darnos subsidio, darnos asistencia. El desembolso de esta plata, porque llevamos dos años que se comprometió con dar una vigencia del 2014 y estamos en el 2016 y esto no lo ha ejecutado. Entonces, nosotros creemos que esta minga, que esta movilización, que este paro, tiene que empezar con esa particularidad de acuerdos concretos, de respuestas concretas sobre las exigencias y sobre lo que hemos establecido para que realmente las comunidades encuentren respuestas satisfactorias y puedan regresar a su sitio de origen. Nosotros decimos que en el momento todo depende de las respuestas del gobierno. Ya le estamos diciendo de que instalemos la mesa para que miremos el mecanismo del cumplimiento, no para que volvamos a acordar, sino para que miremos el mecanismo del cumplimiento. Todo depende. Nosotros iniciamos el 30 de mayo. Esta jornada inició el 30 de mayo e inclusive algunas comunidades empezaron a salir desde el 28, 29, porque para llegar al sitio de concentración se demoraban dos y tres días, pero la hora cero que definimos como cumbre agraria fue el 30 de mayo. Llevamos ya cuatro días. A hoy, 2 de junio, llevamos ya cuatro días de movilización, de paro. Todo depende del tiempo que duremos nosotros en los sitios de concentración, en las carreteras, en las principales ciudades, en las vías. Todo depende de la respuesta que dé el gobierno que le estamos exigiendo. Que nos sentemos a mirar ese mecanismo de respuesta inmediata a nuestras exigencias. Puede ser como lo está planteando, mañana, la otra semana, en 10 días, en 15 días, pero nosotros tenemos la capacidad en este momento de estar como mínimo de 15 a 20 días en las carreteras, en las principales vías de este país, denunciando y visibilizando nuestra problemática. Y también esta venga tiene característica de que lo vamos a hacer escalonadamente. Si los que salieron el 30 de mayo estamos 15 o 20 días, pues vendrán otras comunidades, vendrán otros compañeros a relevarnos y a seguir hasta que el gobierno nos dé una respuesta satisfactoria. Bueno, nosotros estamos frente a una gran movilización nacional que está en crecimiento. Ya las ciudades ayer se movilizaron, ha habido una amplia solidaridad, pero vemos también que de esa misma magnitud es la represión del Estado. En dos líneas. Uno, represión en los sitios de concentración, pero también, digamos, toda la estigmatización, el señalamiento que está haciendo el gobierno en los medios de comunicación, desvirtuando el objetivo de esta movilización, diciendo que ha cumplido cuando eso no es verdad. Bueno, tres aspectos. El primero es que nosotros queremos abrir la negociación del pliego único nacional. O sea, no queremos seguir discutiendo sobre proyectos, sobre recursos, queremos, vamos a la política. En segundo lugar, queremos establecer con el gobierno una ruta de cumplimiento de los acuerdos, digamos, refrendado, lógicamente, por las comunidades que están en movilización. Nosotros no vamos a levantar la movilización hasta que nos establezcan unos acuerdos que hemos llevado, que hemos identificado que son prioritarios, pues, en el pliego único nacional. Y en tercer lugar, pues, mantener, después de la firma de los acuerdos, mantener viva la movilización, buscarle el respaldo internacional, el respaldo nacional. Tenemos que meterle mucha fuerza a eso. Y realmente nosotros hemos puesto esta movilización en clave de construcción de paz, de la posibilidad de la participación de la sociedad. Bueno, nosotros hemos convocado a una jornada nacional indefinida. ¿Cierto? Nuestras comunidades vienen preparadas para estar en la carretera para el tiempo que sea necesario hasta que realmente nos vayamos a las comunidades con cambios, con definiciones que realmente afecten positivamente la vida de nuestras comunidades. Bueno, sería un escenario bastante triste, bastante difícil, porque sería un doble discurso del gobierno que está hablando, por un lado, de la paz. ¿Cierto? Que está hablando de que Colombia tiene que avanzar hacia un post-acuerdo, hacia un post-conflicto, cuando está agudizando el conflicto de cara al movimiento social. Nosotros tenemos confianza que el gobierno se va a sentar a la mesa y si no, como ya lo hemos dicho, las comunidades permanecerán movilizadas. Bueno, nosotros hicimos un balance anoche, que es un balance desactualizado, porque hoy hemos recibido noticias de más gente muerta, más gente herida, perdón, tenemos más de 100 personas heridas y hasta anoche teníamos una persona asesinada en el Valle del Cauca. Hoy, desafortunadamente, se confirma un nuevo compañero muerto en el norte del Cauca y un herido más, más todo lo que está pasando en este momento en los diferentes bloqueos. Podríamos decir que al mediodía de hoy se ha incrementado esa cifra. Ok, muchísimas gracias.